El nombre de la cantante María Conchita Alonso se vuelve tendencia en redes sociales tras dar entrevista en total estado de ebriedad y es que fue a través del programa Ventaneando en donde realizaron un enlace para promocionar el espectáculo llamado Grandiosas donde justamente aparece María Conchita Alonso, Dulce, Ángela Carrasco, entre otras, que sin percatarse que la transmisión estaba siendo en vivo María Conchita Alonso seguía tomando de la botella de tequila que tenía en su mano y a pesar de las miradas que su compañera Dulce le lanzaba para que guardara con postura ella simplemente dejó ver que ya estaba en estado inconveniente tanto que empezó a gritar sin motivo alguno por lo que Dulce claramente mostró su enojo pero que sucedió en esa transmisión en vivo que está generando gran polémica pues acompáñenme a verlo En este momento aquí los tenemos en pantalla ya y damos la bienvenida a Dulce, a María Conchita Alonso, a Ángela Carrasco ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estamos ansiosos por ver este show, están en vivo transmitiendo desde la Arena Ciudad de México, ¿cierto? Así es, así es, además la tenemos ahí detrás, miren cómo están trabajando para que lo tengamos para el sábado que va a ser el sábado, que estén muy Muy hermosa Es una, es una, es una También, Ángela, también Es que las tres alcanzan los agudos Los quieres decir Yo pesa En este momento aquí los tenemos en pantalla ya y damos la bienvenida a Dulce, a María Conchita Alonso, a Ángela Carrasco Eso me decía También, Ángela, también Es que las tres alcanzan los agudos En este momento aquí los tenemos en pantalla ya y damos la bienvenida a Dulce, a María Conchita Alonso, a Ángela Carrasco También, Ángela, también Es que las tres alcanzan los agudos Los quieres decir Yo pesa ¿Qué tal? Sin duda esto va a dar muchísimo de qué hablar En fin, por mi parte es todo, pero antes de despedirme lo invito a que me diga aquí en los comentarios ¿Qué le pareció la actitud de María Conchita Alonso? ¿Le pareció gracioso? ¿O considera que fue una total falta de respeto para el público? Verdaderamente me encantará leer su opinión Y por último también lo invito a que se suscriba a mi canal Recuerde que yo soy Ricardo Adame Hasta la próxima ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.